Jejeje Me saludes Para mi compa Luciano Aria Hasta allá Y el Cusop Rop Me saludes Para mi compa Jimmy Gómez Andy Rodríguez Hasta allá Y Salinas, California Que sabor, que sabor Llevamos hasta Aguejutla, Veras Santa Cruz del Paredón, Veras Barrio del Carmen San Juan del Río Cheñú, Veras Ay, no más Suavecito Para mi gente San Marco de la Flor En el final San Martín Peras Para mi gente La Veda La Veda La Veda La Veda CC por Antarctica Films Argentina